y y quería dar la otra y salen la hueá a qué mierda era eso siempre like comenta el suscríbete no sale no 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 me cambié la música ahí ya van quiero grabar la música quiero grabar el tema del fin del menú para la outro qué mierda fue eso día 9 te despiertas y ves a gregor mirando a la ventana te gira hacia ti sin sonreír eche un vistazo a la ventana notas algo ah ahí se movió algo las aguas de la inundación han retrocedido un poco pero todos siguen atrapados en la cabaña se movió algo ahí está abajo con opacidad baja no noté mucho pero lo vi moverse el rastro solía ser completamente visible ahora ha desaparecido buenos días grandote volver a maría yo ya no lo creo eso puede sonar un poco loco pero cada noche alrededor de las 2 a.m. puedo oírla afuera hace ese horrible horrible ruido de gorgoteo como si intentara sacar agua de sus pulmones la has escuchado gregor a veces cuando la lluvia se calma creo que puedo oírla susurrar no he oído nada de eso cuando ella está susurrando es como si estuviera tratando de decirte algo ¿verdad? a veces la oigo llorar a través de la radio pero eso es solo una emisión ¿verdad? bueno, ya creo que deberíamos comer otro pedazo de carne para el desayuno un pedazo más cerca de María es lo que yo hubiera querido ¿qué te pasa, Anatoly? los ojos de Anatoly te miran suplicantes ¿qué es eso? trae a nosotros ¿qué es...? está claro que no tiene estómago para ello no puedo sacar el sabor de mi boca por favor Anatoly gregor parece dolido por la palabra de Anatoly creo que tienes razón por favor tráenos más de esa carne tomas algo de carne de tu escondida secreto lo cortas en cuadrados y lo añades al agua del caldero hirviendo tendrá un sabor soso sin ningún condimento pero hay que servirlo enseguida mmmm ¿por qué te narda tanto? que... ya hervelo más rápido parece casi lista paciencia ¿serves la carne en tazones? no hay nada en el plato ah... el... el caldo que gregor bebe primero el caldo antes de tragar los trozos entero como hace un pato cuando come el pan Anatoly hace ondas del caldo con la cuchara no está comiendo perdón a todos por lo de antes yo... no sé lo que me pasó cambio de cara y de ojo Anatoly comienza a llorar miras a Karim no te diste cuenta de cuando empiezo a comer solo hay un tazón vacío ahora oh... Karim te está mirando fijamente. ¿Cuánta carne queda? Explica cómo de la mayor parte se ha estropeado. Esto es lo último. ¿Cómo puedes ser tan descuidado otra vez? ¿Recuerdas el cuchillo de Karim? Tienes que pensar rápido. ¿Qué no se supone que hagamos ahora? ¿Esperar otra vez? ¡Esa tormenta no está terminando! Te aclaras la garganta. ¿Anatoli? ¿Sí? Creo que mañana deberías buscar a María. O buscar plantas en el exterior. Yo... Creo que deberías ir mañana, pequeñín. Nadie más puede identificar plantas comestibles como tú. Yo... Yo... Por favor, Anatoli. Puedes volver nadando después de unas horas. Gregor tiene razón, Anatoli. Tal vez encuentres a María por ahí. Lo quieren por matar. Creo que María está bien por sí misma. Todavía no ha aceptado lo que pasó. Ella no necesita la ayuda de nadie. Pero necesitamos tu ayuda, Anatoli. Así es, Anatoli. Por favor, ayúdanos. Déjame consultarlo con la almohada. ¿De acuerdo? No hay problema, pequeñín. Cuidado. Ah, puta la verdad. Cagó. Morió. Todo el mundo se va a sus habitaciones. Leen libros y tejen para pasar el tiempo. Te vas a la cama hambriento. ¿No comí nada yo? No recuerdo que dijera que comí yo algo. María. Algo se está acercando. Cebolla. 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 Ah, no seas llorón. Solo soy yo. Cebolla. No voy a ser muy dulce hoy. Estoy preocupado por Anatoli. Va a atender a la presión de sus compañeros. ¿Puedes evitar que salgas de la cabaña? No respondes a Cebolla. Por favor. No confías en mí. Se acudece la cabeza. Ah, ah. Tengo un dato divertido para ti. ¿Sabías que dejar una cebolla simple en tu habitación absorbe las bacterias? Ayuda a prevenir los resfriados y a protegerse de los virus. Eso era mentira. El dato divertido de ese mito, la gente realmente lo creía en el año 1500. Qué vergüenza. ¿Quién podría creer eso? Incluso hubo un médico en 1919 que provocó un aumento en la gente que lo creía. De todos modos, en cualquier momento va a salir algo, estoy seguro. ¿Sabes lo que huele a cebolla cruda que queda en una habitación? Tú. Ha pasado un tiempo desde tu último baño, ¿verdad? No puedes recordar. Podía olerte incluso antes de entrar a la habitación. ¡Diablos! ¡Diablos! Entonces, ¿puedes evitar que Anatoly se vaya? Sé que tiene el síndrome de la cabaña. Pero esto es ridículo. Será imposible impedir que un hombre adulto se vaya. ¡Diablos! Por favor, no necesitamos otro acechando los pasillos. No necesitamos otro. Tocando las ventanas. Llorando a través de la radio. Tienes la repentina necesidad de gritar. ¿Por qué crees que he estado usando los agujeros de ratón para moverme? Tengo miedo de encontrarme con ella. No me hagas decirle a Repollo sobre ti. Ella puede ser tan mala como papá si la haces enojar. Es una broma. Ella es genial. De todos modos, cuando llegue el momento, solo dile a Anatoly que te importa y que no quieres que se vaya. Incluso si es por mí, ¿de acuerdo? Puedes confiar en mí. Ahora si me disculpas, necesito trabajar en unos nuevos patines de hielo. Están hechos de rodajas de mantequilla. Así que mañana podré patinar alrededor de la sartén. ¡Nos vemos! Todavía finalmente logro olvidar todo lo que pasó. Te quedas dormido otra vez. Todavía hambriento. ¡Ay! Es que día 10, en cualquier momento sale algo. Tienes un sueño extraño. Ok, primero va a pasar el día y al tiro el sueño. Ok. Un zorro está cobrando en tu sala de estar. Está cobrando. Lo desprecias. Así que pones dos perros en el fondo de un saco y luego añades seis pollos encima. El zorro te sonríe y se va. En algún momento de su viaje, el zorro eventualmente abrirá el saco. Y los perros despedazarán al zorro por la mitad. Lleno de tanto odio por el zorro, le diste lo único que tenías para comer. Todas esas gallinas. A medida que la nieve se acumula afuera, comienzas a comer lo que puedas encontrar. Ondas de almohada, velas, cuero. Un día te despiertas y no te queda nada para comer. Absolutamente nada. Solo un hambre insaciable. Unos días después te vuelves loco y sales de la cabaña, completamente hambriento. Un árbol cercano parece carne hecha buscada. Tus dientes de hierro cortan la corteza del árbol, desgarrando tus encías por las astillas. Tu boca se llena rápidamente de sangre. Días después, pasa galopando un ciervo. La primera criatura en el bosque en ver tu cadáver. Te despiertas con un sudor frío. Me esperaba la imagen. Siempre cuando decía te despiertas con un sudor frío, salió una imagen. Ahora no sale. Vale, antes de continuar con el texto. Algo huele terrible en la sala de estar. Dijo, merodeando en los pasillos y tocando la ventana. A lo mejor saldrá por la ventana en algún momento algo. Voy a intentar estar atento. Y también, creo que la mayoría de sueños tienen relación con la cabaña. O con una cabaña. Será la misma, esta. Alguien vomitó en un rincón. Lo limpias con un trapo para ahorrarle la vergüenza. Bueno, Anatoly, ¿cuál es tu decisión? Apenas dormí anoche. Sus susurros llegaron a través de uno de los agujeros del suelo. Ella me decía que saliera. No queremos apresurarte. Pero uno de nosotros vomitó anoche. Así que, ¿eso es lo que era ese olor? Anatoly, mi paciencia se está agotando. Tienes una hora para tomar una decisión. Que salga esta. Yo voto. Que salga Karim. ¿Por qué? ¿Por qué tan rápido? Porque no voy a esperar más. Hay que sacar a Karim. Puedes ver el brillo del cuchillo de Karim bajo su vestido. Es mejor tener cuidado con ese cuchillo. Hay que sacar a Karim. Hay que sacarla. El grupo se dispersa. Parece que la tensión aumenta. Tienes una hora. Tienes una hora para matar. Ya, directamente, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Charlar con los champedes. Conversar con Karim en el dormitorio. Platicar con Anatoly cerca del sótano. Hablar con Gregor en la sala de estar. Voy a ir a hablar con Anatoly. Anatoly se ve pálido. Gracias por venir. Anatoly parece reconfortado por tu presencia. Vale. Oye, estamos a punto de matar a alguien. Pero, eh. La relación es más fuerte. No, no, no. No quería eso. Gregor me dijo que escuchó a María. Y soy seguro de que Karim no está siendo honesta conmigo. ¿Has revisado la puerta del sótano de cerca? No. De vez en cuando puedo verla espiándome a través de los agujeros. No sé si acá hay algo. Realmente no quiero ahogarme afuera. Pero al menos no tendré que tenerla... Pero al menos no tendré que tenerla atormentándome más. Sabes lo que hay en el sótano, ¿verdad? No. Vaya. No engañas a nadie. Te estás mintiendo. No tengo idea. No tengo idea, por favor. Aléjate de mí. Me obligas. Parece que Anatoly recordará eso. Convocas a todos a una reunión. Anatoly, ¿estás bien, pequeñín? Anatoly se ve pálido. Como si fuera a desmayarse. Anatoly. ¿Has tomado una decisión? Te. Los ayudaré. Lo prometo. Gracias, Anatoly. Grandes lágrimas caen por las mejillas de Gregor. Sí, claro, weón. Yo te charé de menos, grandote. Te charé de menos, pequeñín. Gracias, Anatoly. Sé que esto no fue fácil. Pero es lo mejor. Hay que matarlo. ¡A Karin! Karin. ¿Sí? Yo. Gregor temera expectante. ¿Querías decirle algo a Anatoly? No dices nada. Pero. Adiós, Anatoly. Adiós a todos. Buena suerte, pequeñín. Anatoly ha abandonado la cabaña. Nos vemos pronto, pequeñín. Supongo que todo lo que podemos hacer ahora es esperar. ¿Te imaginas? En realidad están vivos María y Anatoly ahora. Están vivos. Y en realidad hay que salir de la cabaña. Buenas noches. Karin va al dormitorio y a dormir. Yo... No le dije la verdad. Gregor se está ahogando. Yo no le dije. Yo no le dije. Ya lo extraño. Gregor se acurruga en el sofá para pasar la noche. Dándote la espalda. Cierra los ojos y enseguida te duermes. Oís un rasguño desde el suelo. Te he encontrado. Pan. Explicas cómo no es un buen momento ahora. Esto no es cosa de risa. Estoy preocupado por Gregor. Es tan alto como un árbol. Pero tan tonto como un ladrillo. ¿Cuál es la raíz de eso? Otro clásico del pan de maizeme. Ray Caledon. Está siendo muy poco... Popular. ¿Popular? ¿Qué significa esto? ¿Te hará mal traducido? Ahora mismo popular. ¿Qué? Esa es una referencia... Ah, ya. No, no lo entendí. De todos modos. Tienes que proteger a Gregor de la mujer pelirroja de Karim. No, sí, Karim. Repollo convocó a una reunión de emergencia de Chompete. Si me dijo que te diera esta misión. Cuidado con ese cuchillo. Y protege a Gregor. A toda costa. ¿Entendido? Sí. Así entres con la cabeza. No entres en Pan y Kuao. Bueno, ese lo entendí. Es lo mejor que puedes hacer, ¿verdad? Le dices a Pan que si juega de palabras no tenía sentido. ¡Sí tiene sentido! ¡Ya me reí! Hoy estoy en raya, ya. Pan se aleja saltando y se mete en el agujero del ratón con un pequeño pop. Te quedas dormido pensando en lo que te dijo Pan. Ah, tienes un extraño sueño. Ok. Está acostado en la mesa frente a ti. Primero te quita las gafas parcialmente rotas y las dejas al lado del banco de trabajo. Trabajas con la sierra y envuelves los cortes en un periódico viejo. Algunos se empaban de inmediato, así que empieza a secar los cortes con una toalla antes de envolverlos. Mucho mejor. Hoy es algo que se acerca, así que aprietas el puño y te preparas para golpear a lo que venga por ti. Te despiertas con un super frío. Protege a Gregor. Por favor, ¿podré protegerlo? Yo espero que sí. No diré que pasa como siempre. Esto es grabado luego. No está otro. Capítulo 4. Sí, capítulo 4. Queda hasta acá. Ay. Atatolli. Se fue. Uno más. Cayó. Qué mal. Qué triste. Pero aún así la historia continúa. Hay que por lo menos intentar ahora salvar a Gregor. ¿Será capaz el chimo del G-Podos de salvarlo? No tengo idea. No diré nada. Pero igual que con los anteriores capítulos, los miembros del canal tienen un adelanto, si es que lo quieren ver, del capítulo 5. Ya subido ahora. Pueden ir a verlo. No, es decisión de ustedes desde ahora. Es un descenso a la locura. Día 10. Día, sí, ¿no? Día 10. Ya la cosa se fue a la mierda. Ya que toda la cosa. Ya estamos viendo alucinaciones serían. Estas caras deformes. Qué miedo. Pero yo lo dejo hasta acá. No, lo largo más. Esto lo mismo de siempre, ¿no? El like, comentar, suscribir y todo eso. Usted, ya se lo saben. Yo me despido. Acá. Chao. Cuídense. Chao. 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 Costa. Ta. Ya. Chao. Gracias por ver el video